A futuro me veo como una mujer líder. Motivar a las mujeres a que no se sientan a veces excluidas por la sociedad. En estos 11 años que he estado en Avon, he podido conocer muchísimas mujeres. Como una fraternidad, como algo hay una unión. La historia de Avon la hemos construido juntos en mi familia. La mujer que me inspira en la vida no es una sola, sino que es un grupo de mujeres. Una mujer que me ha inspirado en la vida es mi mamá. Mi mamá. Mi abuelita paterna. Mi hermana. Y aún me sé respirando y me inspirará toda la vida. Mi familia de mi camino en Avon piensa que realmente es bellísimo. Hemos conocido las campañas que hacen contra la violencia de género. Y el cáncer de mi mamá han aportado muchísimo a velar por el bienestar de las mujeres. Nunca me imaginé que iba a ser la imagen de una revista tan importante. Gracias.